Continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Hace unos 10 minuticos estábamos grabando aquí. Nos resguardamos porque comenzó a brizar un poquito, pero comenzó a caer un fuerte aguacero y esto es lo que tenemos a esta hora, de esta tarde, de este sábado 23 de julio de 2022. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Torfabio Espino Hurtado, lo decíamos hace 10 minuticos, que estos residuos que ustedes veían iban a pasar al río Cañoralejo. Si llovía y solamente en una leve brisa, pero después de un momento a otro cayó un fuerte aguacero y se ha llevado la mayoría de los residuos, se los sigue llevando, aunque ha disminuido un poco la intensidad de la lluvia. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Torfabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, a pesar de esta fuerte lluvia, este sábado 23 de julio de 2022, lo que sí vemos es cantidades de golondrinas que nos indican que va a seguir lloviendo en los próximos minutos, en las próximas horas, acá en el suroccidente de la capital del departamento del Valle del Cauca. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, que nos dice que no hay ninguna novedad a pesar de la lluvia. Iniciamos pues obviamente este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental allá en el sendero del Cañobralejo y lo estamos terminando definitivamente acá en el tanque de serenador de la creadora de Guadalajara. Informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Torfabio Espino Hurtado, que nos dice que a pesar de la lluvia, este sábado 23 de julio, no hay ninguna novedad en el territorio, todo está bajo control en cuanto a la parte física. Las quebradas no se han desbordado, esta es la quebrada Guarrús, creció un poco pero no se desborda, lo que pasa es que los residuos están pasando allá al río Cañobralejo. Y este video lo habíamos hecho hace unos 10, 15 minutos antes de comenzar a llover. Y aquí lo vemos, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Torfabio Espino Hurtado, veníamos precisamente de allá del sendero del Cañobralejo, de comenzar a hacer el informe de riesgo. Y comenzamos, bien, y comenzamos a grabar también ahorita que empezó la lluvia fuerte, nos tuvimos que ir hacia un lado porque el celular se nos estaba dañando y estamos retomando, después de que se secó, retomar la lluvia que está cayendo ya no es muy fuerte. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Torfabio Espino Hurtado. Bueno, en caso de que siga lloviendo y se presente alguna situación de riesgo físico en la comuna, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Hoy, sábado 23 de julio de 2022, con estas golondrinas de fondo, el cable aéreo se le va operando normalmente, los rayos fueron muy leves, sigue lloviendo, no con tanta intensidad. Hoy, sábado 23 de julio de 2022, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Torfabio Espino Hurtado, que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, a pesar de la lluvia, las quebrajas están en su causa natural, energía normal, acueducta normal, caltañado normal, cable operando normalmente. Villanueva-Belén, la ruta tradicional allá en la diagonal 51 con novena, ahí se va, el cable, como ustedes lo pueden observar en la parte de arriba, funcionando normalmente, allá se ven las cabinas, circular de la estación Lleras a la estación Tierra Blanca. En este sábado lluvioso, acá en la ciudad de Cali, en esta tarde fría, acá en la ciudad de Cali. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad, a pesar de la lluvia, no hay deslizamiento, no hay desbordes de quebradas, el río Cañonalejo, como ustedes lo pueden observar, está en su causa natural, ya lo vamos a mostrar un poquito más allá. Continuamos en este atarcesero, acá en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en la variedad de Siloé, a estas horas de la tarde, de hoy, sábado 23 de julio de 2022, se cubre Cristo Rey, se cubre la vía Cristo Rey, la vía Llanaconas, Siloé TV YouTube, Siloé TV YouTube, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy, sábado 23 de julio de 2022. Informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy, sábado 23 de julio de 2022, el bajo que hizo Pachito, que hizo Jaime, que hicieron los niños hoy, para recuperar la cancha, para el torneo de hoy, no se pudo.